Cada uno opina y dice lo que quiere. Aunque parezca increíble, Messi ha recibido en las últimas horas un palo durísimo por su Mundial en Qatar. Yo sé bien lo que soy, lo que tengo alrededor, lo que hice. Y vamos a ver qué ha dicho el hijo de Maradona sobre Leo Messi y su padre, el Pelusa. Voy a quedar con los mejores recuerdos de él. Bueno, vamos con dos noticias de Leo Messi. La primera bastante sorprendente y es una crítica, entre comillas, a la actuación de Leo Messi. En la Copa del Mundo de Qatar, recordemos que Messi fue nominado el mejor jugador del Mundial. Pero para el Loco Gatti no fue del todo así. Y es que el comentarista del Chiringuito ha criticado la actuación de Messi y ha ensalzado la del portero de Argentina, Dibu Martínez. En medio del debate en el programa, Loco Gatti insistió en que la figura de Argentina fue Dibu Martínez. Y lo dijo muy claro, el portero por Dibu fue más importante que Messi. En ese sentido, Gatti, campeón de la Copa Libertadores con Boca, justificó su opinión diciendo que Dibu tapó las pelotas fundamentales, ganó los penales. Durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció. Así lo dijo Gatti. También alabó el juego de Ángel Di María y dijo arriba era el más importante porque desborda y jugó para el capitán. Por tanto, consideró que el juego de Di María fue más importante que el del propio Leo Messi. Y ojo con esto último que dijo. Para mí, Messi no fue fundamental. Su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona. Además, en otros programas también comentó que no está entre los mejores de la historia Leo Messi. Y lo dijo así. Primero a Pelé, no lo supera nadie. Y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. Y sostuvo también que Kieran Mbappé es el mejor futbolista del mundo. Estas son las declaraciones de Gatti. Y es que a la difícil pregunta de elegir entre Leo Messi y Diego Armando Maradona, también se ha referido y se ha mojado el hijo del pelusa. Y lo dijo de la siguiente manera. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Leo, con el que tengo algo especial. Y lo dijo así. No tengo ninguna duda. Digo mi viejo, pero eso me parece normal. Mi viejo es mi viejo, es un superhéroe. Para mí es el mejor de los mejores, como todos los hijos dicen de sus padres. Con esto no estoy hablando mal de Messi. Al contrario, estar cerca y ser comparado a mi viejo es un logro que solo Messi pudo lograr. Así finalizaba diciendo Diego Sinatra, hijo de Diego Maradona, en una entrevista con el creador de contenido, Mowgli Hawk. El que no opina como el hijo de Maradona y el loco Gatti, es el actual seleccionador argentino Lionel Scaloni, que también estos días se ha mojado en esa pregunta entre Messi y Maradona. Y lo dijo así. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Leo, con el que tengo algo especial. Es el mejor de la historia, aunque Maradona también fue genial.